Lo nuestro comenzó con tan solo un beso, un beso, oh, oh, oh Un beso que no he podido borrar de mi mente por más que ha pasado el tiempo Y desde que tú y yo nos conocemos, en tus labios no paro de pensar Por eso yo te pido una noche más Solo quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más y una más, y una más, y una más, y una más Solo un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más y una más, y una más, y una más, y una más Quiero que se repita como la primera vez que te di la visita Y te pude robar un besito de esa boquita Y de ahí eres mi favorita y hasta mi corazón diferente palpita Usted me puede ocupar si me necesita, a cualquier hora yo le llego señorita No dejes pa' mañana lo que pueda hacer ahorita Dame de esos besitos que cualquiera resucita Tú me tienes mal de la mente, estoy loco por tenerte en mi cama Cuando quieras que te caliente, sabes que tu cuerpo me llama Un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más y una más, y una más, y una más, y una más, y una más Quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más, y una más, y una más, y una más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!